¿Está grabando el Condu? No Yo sí ¡Joder! ¿Estás grabando Jolín? Sí Uppacarmestyl ¿Qué es el nuevo video de todos los vídeos? Condu Hace cola Condu ¿Estás grabando? Pregúntale a Guna si estás grabando Uppacarmestyl Cuidado, que te limpio ¿Estás grabando bien ahora? ¿Estás grabando bien ahora? Me había confundido con otro personaje Con ese casco No, no ¡Qué panchilla es! ¿Sí? ¡Echa más barba! ¡Hastalgor desde aquí! ¡Hastalgor desde aquí! Yo me muevo mal, ¿eh? Dilo, dilo a la cámara Empieza a ver sombra Yo me muevo más ¡Hastalgor! Espera, échate el casco un poco para atrás Queda gente ¿Ahora o mejor? ¡Hastalgor! 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 ¿Qué vamos con los azules? ¿Estás grabando? A tu hermano ahí en la feria, tío Era así Esclavao, tío Esclavao, tío Esclavao Esclavao ¡Hastalgor! 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 A ver como era el Opac and Mestyle Joli ¿Eh? A ver como era el Opac and Mestyle ¡Hastalgor! ¡Hastalgor! Ahora sí Jajajajajaja El otro ¡Jajaja! No, no... No, no me lo he puesto bien. No, depende de cómo te dé el sol y... La cordaza. Y la barba, eh, la barba. Sopo la cordaza. Pero cuando le da así que la sombra en la barba se le ve más por... Pues nada, oye. Yo me padezco a comer, son de eso. Es que si eras tú... No, sí, sí. Tú no me has visto recién levantado de gancho de resaca. ¡Qué amarillo completo! Inicialmente los... ¡Shh! 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 Tenéis que entender que todo lo que es el campo de juego es nuestro. Todo. Toda la extensión. Hay unos puntos vitales que ellos intentaron tomar. Todas las tensiones nuestras, menos... Como estrellos ven, aquel punto, las pincheras. ¿Dónde estará eso? Ahí vamos ahí nosotros. ¿Dónde está la muerte? Ahí que voy. Ahí está la muerte, esperándonos... ¡Yupi! Eh, voy a usar mi pipa a mano. No, no. Pero asumir la idea del juego. No, pero bueno, le preguntaré. Todo el campo es nuevo. Ellos pueden venir por cualquier lugar. Y van a venir. Es lo más, van a venir. Y van a venir a... Piñón. Porque nuestro... La... El... La sinosis del fuego es que al tener nosotros los misiles de un golpe de infantería, sus misiles, que son suyos, nosotros vamos a entrar en su sistema, que es esta mañana, y se lo vamos a lanzar sobre ciudades suyas. ¿Vale? Hoy se trata de aguantar y mañana lanzar. ¿Que nos quitan el chilo de misiles? Cagada la hemos. Porque mañana tenemos que empezar recuperando eso. Y ya vamos... ¿No os vale pagar? A que intentáis lo primordial. No perdáis lo mismo. Después está la subestación eléctrica, que es la casa de piedras derruidas, que también es primordial, pero no es necesaria. Por lo cual no voy a mandar a nadie. Y la pieza de artillería, que también se la acogamos a ellos, en las últimas dos, pero ahí está la brigada. Eso ya se busca en nadie. O sea, las dos a dos. O las son brigadas a dos. Pero... Hay que entender que todo es nuestro. Hay mucha extensión. ¿Vale? Y pueden venir por cualquier punto. Aparte tienen dos pelotones de paracaidistas, que esa gente ya ha caído. Ellos ya están... Esa gente que... Los paracaidistas ya están posicionados. Si llegamos nosotros y ellos están allí, os van a furrar. Si son más que el pelotón que yo mando, morís todos. Si ellos son seis y yo mando un pelotón KW3, ya no hace falta ni que disparen. Hasta luego. Porque son más. Si nosotros les superamos a ellos, aunque estén descendiendo, se supone que los hemos tumbado mientras caían, ya han muerto. Un ejemplo. Ellos son seis, yo mando once. Superidad numérica, los hemos abatido al aire y después. Pero si son más que nosotros, ya ni disparamos. Ya no cal ni que disparen. Se ha tirado el pelotón. Se ha tirado el pelotón. Y entonces que van a asomarse... Mira, somos ocho. Ellos no. Simplemente han atterrizado ya. Me refiero, si ellos están cubriendo una zona, ¿cómo veo cuántos son? En los ácidos de la película. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos tres y ellos están escondidos y empiezan a dispararse... Vale, vale, perfecto. A ver, no te voy a mandar a la muerte, oye, vete para allá. Pero que te puedes tropezar con él. Vamos, que te pregunten otra vez. ¿Tropezar con él? ¿Tropezar con él? Al igual que yo tengo las fuerzas derechas y el cine de paracadistas, que la diferencia de un pelotón normal es que ellos ya han empezado. En cualquier parte del torneo. O sea, a lo mejor van al silo y ya están ahí. No. Esto es una partida de rol muy cara que se juega de insuro y él. ¿Seguro? Si son de vida, ¿eh? Claro. Podría ser peor, ¿eh? Podría ser un favor real. No sé. ¿Y en función de sanitario? Sanitario pura, tío. ¿Quién ha sido? El probo para mañana. ¿El probo para mañana? ¿El probo para mañana? Ah, el probo para mañana. Yo he preguntado antes al después de cuantos. M'han dit yo, tres, cinco. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Tenéis uno. Para toda esta zona, que es el camino. ¿Cuántos son los? El camino. Hay un... Cinco. Si a la derecha hay un... Se lo enseñáis a los nuevos. Hay un repanso de... La planada está ahí. La planada está ahí. Sí, pero está en la derecha. Ya hemos pasado. No sé si la suya está arriba. Lo que hay... Lo que hay... Hay como... Imagínense era eso. Tierra, libertad. Es un repanso... Es una aprしまía. Escucha... Es... El piloto se está cantando. Ya no ha sido. Ya no ha sido. Estamos en el mismo canal, ¿no? Se han quedado pillados, eh. Quiero ser tranquilo. Por el pueblo riliano. ¿Qué tenemos que hacer y dónde? Un pepino, mano. Ahí hay un poco más. Dispárala a Nacho cuando se despiste. Hay que hacer agua muy a por ahí. Si, yo te acompaño. No, no, ¿qué dices? No, no, ¿qué dices? ¿Te has ayudado? No, no, es que... Me he quedado... Está escalado como el coche de condo. ¡Ah! ¡Ah! Esto que iba atrás que llevo en la pared. ¿Qué hace? ¿Eh? Estoy a apuntar. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¡Jabali! Estoy cagando. Puto superprato. ¿Le habéis dado un mapa, Leslie? Sí. ¿Vosotros tenéis sentido de la orientación? Sí. Estamos perdidos. ¿Dónde está Leslie? Sí. Sí. Ahí. No te muevas. No te muevas. Ahí. Ahí. ¿Qué ha sido eso? Grabando. Sí. ¡Empezamos! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Go, 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 go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Atrás tuyo viene alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Tienes a tus doces uno. Slip. Está curando a uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La detalle! ¡La detalle! ¡La detalle! ¡Adiós! ¡Sanita, adiós! ¡Adiós! ¡No, adiós! ¡522! ¡Vale! ¡Vamos a la ventana! Una vez que el enemigo está dentro... ¡Mérico! ¡Vamos a la comitaria! ¡Sí, sí! Tienes razón... ¡Lo siento! ¡Mánica, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Mérico! ¡Sí! ¿Tienes que esperar todo? ¡Me acaban de matar a mí! ¡Me acaban de matar! ¡Me acaban de matar! ¿Cómo es? ¡Slip! ¡A las once! ¡Tienes uno! ¡Muerto! 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 Marry go ¡Vamos! Pues allí está complicada la cosa. Nosotros hemos ido haciendo limpieza de trinchera. Íbamos avanzando por trinchera. Yo también. No han venido los cuatro por detrás. El resto no está allí, ¿no? Estás muerto ya. Pues vamos. Esto no es el mismo canal, es una mierda. Yo de allí del panda. Ah, ven desde allí. Pues ya está. A ver, que nos digan un poco porque... Pregunta. ¿Vamos a ir marchando allí o qué? Espera, que bebe agua, que yo no bebe agua. Está con los moros. ¿Los moros se pueden disparar? Creo que de momento no. Pero te pueden disparar. No lo sabes. Esa misión la dispara. Creo que tenéis misiones independientes unos de otros que es un cacho nuevo. No os fiéis. Si veo turbante, no os fiéis. No se lo voy a pegar. No se lo voy a pegar. Cuidadlo. Por abajo, por donde iba el Jonas no sería bueno. No sé. Si vais por la retaguardia... No sé si está vivo. Ya la encapa aquí. Sí, sí. Jonas está por ahí buscando al... No, slip, slip. Está pidiendo refuerzos por radio. Sí. Pues... Yo haría lo mismo que antes. Slip, slip. ¿Me recibes? Buen aporte. Slip, slip. ¿Me recibes? Slip, vamos cinco personas para allí. ¿Dónde estáis? Están las trincheras. Slip, slip, me recibes. No, no. Venía de ahí, pero me he quedado que entraba y me he quedado mirada. Ahí está el slip, está. Slip, slip, me recibes. Está el slip ahí todavía. ¿Dónde estáis? ¿Qué zona? Slip ha caído. Está con pañuelo rojo en medio de las trincheras. ¿Bajamos abajo? Bajamos. Ahí teníamos al médico y a otro. ¿Tenéis muchas bajas? Bajos. Recuperad. Es que ya es imposible. Aquí nos han mandado a morir. Pero bueno, la trinchera es nuestra, ¿no? No, no. Hay gente allí. ¿Ese es bueno o malo? ¿Y aquí es el de los aveses? ¿Azules? Es este. ¿Ese está muerto? El de la goina. El desorganizador. El hermano del... El hermano del... Y suro. Me da que esto ya se ha acabado. ¿Eh? Como omisión. Vigila que esos saldrán de ahí. Ya. El slip está muerto. Necesito pipa, tío. Llevo ahí. Y ese lleva... Llevo el pañuelo rojo en la mano. Llevo el pañuelo rojo en la mano. Y salían. Yo escondido así. No me veían. Sí. Qué suerte. Si lo sé, me quedo cerca de aquí. Ese está vivo. Sí. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Claro, yo no podía entrar. Ahí hay un escondido en el árbol. ¿Lo ves? Vigila que estos saldrán de aquí. Me pide respaldo. Ya, ya lo sé. Pero bueno, ¿tú sabes lo que es subir por ahí? Ah, pues yo me voy por ahí. Ah, vale, vale. Pero que había que hacer. Si llegaba hasta aquí no sabía qué hacer. ¿No es azul? Sí. Ah, vale, vale. Ok. Ah, sí. Así lo veo yo. No lo he visto. Que yo no he montado. No tengo pimpa. Yo estaba ahí media hora. Curioso. Estáis muertos. Sois azules. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Yo pensaba que era de los muestros también. Y cuando me has dicho eso de que era de los nuestros... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hay al chetal. ¿A arriba? ¿Sí o qué? Sí. Y mi, yo... Llegas a verlo y me matas también. Hombre, claro. Sí que te he visto yo primero. Sí, sí. ¿Y sabes lo que pasa? Que el verde se disumina con el... Es que yo tampoco he visto el azul. Pensaba que era... Aunque estabais disparando hacia allí... Pensaba que quedabas verdes. Yo te miraba, te he visto todo. Lo que pasa es que no sé diferencia. No, no. No, no. Hasta que ya me he cansado. Sí, bueno. Yo no tengo pimpa. Una pregunta. Uff. Me dispararon de allá arriba. Madre mía. Me los han cargado. Me los han cargado. Me los he amarrido. Pero yo estaba ahí. Y me he cargado varias tres. Solo cuando están todos. O por tiempo también. No los disparamos, ¿no? A ver. No los disparamos, ¿no? Si los vemos que se mueven, no los disparamos. Dejamos que vayan. Tampoco nos pueden disparar ellos a nosotros, ¿no? Dentro del respaldo. Antes, tío. Antes se regeneran. No te van a decir que yo pueden disparar. El de los azules. Claro, ya han dicho. Cuando tengáis el head cuartes, podéis hacer respawn ahí. Y cuando me han matado, ya estaban disputas. Vale, muerto. Vale, muerto. Estamos muertos, eh. Bueno, ya lo sabemos. Y otra cosa es que yo no sabía que es así. Porque bueno, están solos. Las dos ninjas de dentro. Las siete que hemos dado así. Sí, pero no me interesa. He bajado la colina para abajo, ¿eh? He oído. El grupo de... Lo último que escucháis, el grupo de SPIN, no hace nada. Y yo he dicho... El SPIN te lo han cargado. Tengo que lo llevo. Al SPIN le han mandado a una operación secreta. Se ha caído un pañuelo. Se ha caído ahí. No, ahí hay uno. ¿Te dejas solos? ¿Puedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por arriba va mi padre y el condo. Por bollilla, ¿me recibes? Sanitario verde. ¿A qué altura estáis? ¿Por dónde andáis? El sanitario está camino al respawn. Sí, sí, sí. Remátame. No quiero sufrir. Cuidado. He de esperar tres minutos. Qué puta madre, encomiendo. Puta de odos. Bueno, ahí voy. Los trincamos. Déjales que bajen un poquillo la... Que se piensen que estamos en el respawn. A ver, que ese señor viene muy activo. A ver si eso... Mira el condo. El condo sabe. Cuando se vaya a la furgonencia, se va de aquí, amigo, ¿eh? Disparar de mí. Hombre, se puede disparar. Espérate. Hombre, yo me voy a quedar yo solo ahí. De caso, ya no es por nada. Por lo que puedan decir. No vengáis, amigo. Por lo que pueda venir. Se van en furgó, tío. Ahí neutral. Vale, vale. Eso decían. Fuera, fuera de nuestras tierras. Este es el sistema del ordenador. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no voy aquí. Aquí está el respawn, lo podemos que te pueden matar. Vamos para donde? Yo voy para donde? Están yendo para allá, para finchar. Se han recuperado. Si. No se si me lleven desde aquí, si llegan. Para donde? Si, si. Lo veo. Hay gente aquí. Hay gente. Hay dos o tres. Ya. Ya pido como salgamos nos disparan. que cuando pasemos no sirpan aquí muerto en plan binomio si? yo hago así, esto enfoca hasta allí si? 1 2 3 solo, solo, solo hay gente por ahí muerto muerto verde esto es azul no? si vamos para abajo yo no o vamos para arriba están disparando aquí están disparando aquí pues vayamos de aquí porque aquí no crujen más que nada porque tienen 3 minutos para salir si hay kilos de pipa ya esto mira el coche hey hasta luego cuando? aquí se muere o no se muere? no se muere pero hemos llegado o no hemos llegado? ya está ya está es fácil muerto no se quiere estar aquí por entrar es contigo no se ve nada jaja yo ya no veo nada cogiendo réplica de muerto muerto cogiendo réplica de muerto muerto saliendo muerto saliendo venga vamos muerto saliendo voy voy pioco donde? hoy se han juntado dos equipos que son veteranos por lo cual el briefing va más rápido ya saben de qué va el mercado ayer nos portamos todos muy bien todos muy contentos excepto 3 uno por gafas que ya le llegará la sanción cuando acabe el evento y dos vamos a llamar los saltamontes que quiere decir? tenemos un número ya lo han pillado ayer dijimos que de saltar de la montañita a la trinchera no se hace a los rambos mala suerte ya lo hemos pillado vuelvo a repetirlo no se salta de la montañita a la trinchera os vais a hacer daño es decir ni rambo ni normal no se toca todo lo que es por encima de la trinchera ni se sube ni se toca los exteriores igual podéis tocarlo pero vuestros pies no pueden tocar encima más que otra cosa porque es peligroso la tierra no está asentada y os podéis ir para abajo vale? las trincheras tienen x entradas empiezan desde el nivel de tierra y se van deslizando hacia abajo vale? hay 6 o 7 entradas cada equipo tiene 2 respawn fijos y uno que va a ser conquistable porque se va a liar una panza aquí en medio y se puede explicar el respawn el respawn será una bandera roja y negra que te da la vuelta vale? rojo para los rellianos y negro para los valleros tianos vale? toda escuadra tiene una misión si encontráis algo por el campo no vayáis ahí rollo me lo llevo me lo traigo si encontráis algo informáis a los mandos lo apuntáis apuntáis coordenadas lo que queráis no toquéis nada que no sea vuestra misión y ante la duda preguntad la organización o vuestro general o quien sea mira ve una caja me la llevo porque a lo mejor otra escuadra vuestra la está buscando y vosotros la habéis quitado en medio vale? si o si? si los artificieros no perdón hay un detector de minas que ahora lo enseñarais seguro que están montándolo por ahí no si estoy aquí está bien señor preguntas, dudas general? el poderoso puede usar un salado si quieres como lo hacemos? con amigos tu muerdes la almueda y yo te salgo la nuca ante la duda debajo de la bandera llevará o vuestro precinto o el enemigo vale? es imposible y si lo equivocáis hay que ser muy corto hay que ser muy corto así, de gratis es importante este respawn si lo conquistáis y no lo dejéis bueno ya lo tengo y me voy es importante porque de aquí la zona del cañón es esa como? la zona del cañón es esa o sea es más fácil regenerar aquí y entrar que subir el camino que también es nuestro y regenerar allí lo tenéis más fácil desde aquí porque ya entras, subes al camino y ya estás en el camino que siempre pueden mantener algún efectivo por aquí cerca una vez conquistado si exactamente pero como se conquista? matando hasta el último defensor no pueden regenerar en estos sitios se están atacando y bueno ya estoy como estoy aquí a eso es obvio que te matan a tomar por culo esto es lo que permiten las coordenadas a mi si nos lo roban lo están ahí el cañón estará allí detrás si nos lo robaran el cañón lo bajaremos ahí que si que está en su sitio si seguro lo que pasa es que nos faltó una curva por hacer ahí está derecha ras nos quedamos cortos el cañón está ahí el punto vital es este si aquí cae el último descensor los que están allí se retiran con el consiguiente problema de que desde la montaña te pueden chuscar y los del cañón no pueden disparar? si si te pueden disparar si pero mientras hay solo pueden disparar cuando hay alguien aquí no? nosotros podemos disparar el cañón siempre y cuando haya alguien nuestro aquí ellos me darán la coordenada que son estas y hay que ir buscándolas por el campo ¿vale? que esté aquí pelotón que esté aquí con la escuadra eh no después no nos enteramos buscarán los códigos los verdes son los nuestros y dirán código tal yo lo verifico que es verdad y disparará el cañón con cuidado solamente yo no? lo chungo que aquí va a estar el mogollón mogollón te van a estar en el caso no te vas a ayudar si te vas a ir yo he no te vas a ayudar una vez yo he quien le ha vuelto se va a llevar te vas a ir te vas a dar yo vengo el cuerpo te vas a dar el cuerpo que te vas a ir te vas a ir a mí a mí ¿A quién busca? Acapi, Macu... Macu, avanza, avanza Nosotros iremos por este lado de aquí A ver, si nos ponemos alas y visualizamos Nosotros entraremos por el lado izquierdo Vosotros seguid con vuestro canal Ellos tienen su canal Y Ranger y yo estaremos coordinados con un solo canal Solo nos escucharemos él y yo, ¿vale? O sea, que hay alguien que esté pegado conmigo Entonces vamos a coordinarnos para joderles por el lado de aquí Somos veintipico, o sea, que intentemos hacerlo guay Y el sanitario por detrás Y que vaya... Hay que hacer daño El otro sanitario, ¿cuál es? El otro sanitario, ¿cuál es? El otro sanitario del... El otro sanitario está... La libertad... Que nada... Había una rueda Y un pajar... Lo siento... Aquí a la vuelta del camino tenemos que disparar Y luego se cae... El sanitario del saco... El otro móvil... Y el otro móvil está acá abajo Yo no sé yo como quién lo va a contestar Supongo que lo... ¿Eh? Es que sí No es que no lo han reivindicado Bueno... Cada una ni... El restaurante está diciendo... Aquí mismo un poquito abajo del camino Hay la rueda de izquierda dejando Hay unos sacos... Hay una entradera así... Vale, sí, sí... ¿La rueda de la muerte? ¿La base de Liliana qué es? ¿Es la base de Liliana? La de siempre... Es Liliana... Sí... Que a mí me la quitaron... Qué bueno... Perfecto... Está al lado... Sí... Bueno... ¿Hay alguna duda respecto a esto? Sí... Bueno chicos... ¿Cuándo morimos? A ver por dónde tenemos... Nosotros ahora mismo... Tal y como está el terreno... Estamos así... ¿Dónde estamos? Y estamos más o menos... Por aquí... ¿Y dónde está la base? Por aquí... La base es todo esto de aquí... ¿Vale? Es la base Liliana de siempre... ¿Y por dónde tenemos esto? ¿Y por dónde tenemos esto? Entonces nosotros... Entraremos por la izquierda... Y les meteremos caña desde ese lado... Ellos irán a dar la vuelta... Y entrarán por la derecha... Y les dan caña desde ese lado... Ya pues no... Una vez estemos dentro... Santo y Seña acordaros... Y la... Y la maniobra... Pues va a ser mantenerlo... Santo y Seña... Tierra... 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 ¿Entonces pongo el fake card? Y tu frase... Vale... Tierra... Tierra... Son mid... ¿Estamos todos ya? Nos movemos pues ¿Quién es el que está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando con el canal? Hola, hola ¿Soy yo? ¿No se te oye? ¿Quién es? No soy yo Viene uno y nosotros nos vamos ya 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Me oyes tú a mí? Hola, hola, hola ¿Coño? Ahora sí ¿Vamos? ¿Lictor dónde está? Ya está aquí ¿Ya está aquí? Vámonos Ahí está, grito de guerra Con cuidado, ¿eh? Ya el tema ha empezado a rodar Bueno, a ver si puedo pillar una buena filmación Empújale ahora Empújale ahora Empújale A ver nos mata 5 euros, ¿quién caiga? No, ya nos matamos ¿Será que no hay sitios para bajar más fácil? Venga, Frodo ¿Cuándo es un cabrón? Solo está ahí para ver si nos caemos Oh, Dios Mira cuan Espera ¿Cómo? Sí Así seguro que no te caes Pero fijo Sí, se va a caer Por encima tuyo Quema tuyo, golfo Joder, qué panol Nadie se Frodo, tienes que caerte Tú eres el último Ahí, ahí Más bien ¡Cáerte! ¡No te caigas! 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 Ahí, este cartón Gracias. 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 ¿Tierra? ¿Muerto? ¡Muerto, muerto! ¿Muerto? ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¿Muerto está saliendo? En el campo, en el campo. ¡Cierra! ¡Cierra! ¿Dónde está? ¡Epa! ¡Fastigar el búnker! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Cierra! ¡Fuego amigo! ¡Cierra! ¡Aritario! ¡Cierra! 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 ¡Fuego amigo! ¡Cierra! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Pará! ¡Pelímetro! Había una de aquí azul. Sí. El chaleco es en manga. Le he metido yo por esta, me parece. No, le he montado... ¡Bien, bien hecho! El respon es nuestro, ¿eh? ¡Pelímetro! Perímetro, perímetro, perímetro. Vale. Así es como mata el saco un tiempo. Ya sabes. Uy, qué malote. Las escaleras. Es que es de este lado, no. Tiene que ser aquí. Es que es transparente también. Sí. Ya estoy aquí. Ah, no me veis. Ah, no me veis. No me veis. Sombra, querido. ¿Ya llegaba la barbacoa? ¿Eh? Allí hay un guile, un sniper o algo. ¿Eh? De los nuestros, ¿no? ¿Qué? Hay un guile allí. Un MP5. O... Es de los nuestros. O, no sé. Me ha semblado tú un MP5. Tierra. Tierra. ¿Quién está? Está allí. ¿Qué dices que hay? ¿Ahí? ¿Lo ves? ¿Qué dices? La réplica ahí es que se... Tierra. 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 Mierda, mierda. Gente. Esta es la siguiente. yle. Muerto. ¿Vale? ¿Qué? ¡Srancotirador! Qué bueno. En toda la jeta. Qué buena. Sanitario! Sanitario. Si. americano. ¿Me veis el pañalo rojo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde hemos estado antes? ¿A defender? Pasa, pasa A ver si alguien ahora... ¿Yo? ¿Tú? A ver si se te cae y puedo grabar algo Joder Venga, bajad Verde Cierra Verde Rosa Tierra Tus muertos Santa ¡Colep, colep! Vamos, vamos, vamos Baje rodando a la puerta Cuando grabamos A la bola Te llevarás más No van a equivocar No van a equivocar ¡Uy! ¡Uy! Venga, ves tirado Ahora te cogemos Para ti Eres el independiente Sí, sí, ya Gánatelo Tú sabes la puestecita esa Es con el calor ¡Voy! ¡Todo! Tengo que quejarme ¡Venga! ¡Hala! ¡Voluntario Yo voy, hombre Cuatro voluntarios Uno ¿Tu sanitaria? ¿Tu sanitaria? ¿Tu sanitaria? ¿Tu sanitaria? ¿Quién es? No lo ha dicho que quería venir también Cuatro y el sanitario Eh... ¡Api! ¿Vosotros tenéis que quedar aquí entonces? Sí, bueno Ahora nos vamos a contar Los FARC ¿Los FARC? Nos vamos a ir a comer Vale, los FARC tienen sanitario Cuando vengan El resto de sal Os curáis con el sanitario de ellos Vale Me supongo que vendremos A India 3 Tango 3 ¿Vale? Hay un descampadito aquí Hay una tumba ¿Dónde es eso? India Tango 3 ¿Dónde estábamos comiendo? Al lado ¿Por donde han pasado los azules? Por arriba De donde estábamos comiendo Sí, o sea Nosotros estábamos comiendo aquí Ahí en la fila Aquí estaba el campo de paintball Y detrás del campo de paintball Del bosquecillo Hay un sembradito Ah, aquí este de aquí Y ahí hay una tumba Y tenemos que coger un sobre Y queda esto Hola Roger that ¿Me ha quedado claro soldado? ¿Me he quedado una hora? ¿Sabe de dónde vamos? Sí, claro ¿No hay acción? India 3 Tango 3 Aquí hay que darmos ¿cindia 3? Tango 3 Aquí está lo mismo Es lo mismo Es el 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 mismo Pero es lo mismo Señores Señores ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí abajo, ya cortamos Oli, si te disparan, tira a la derecha ¿Habéis ido un patinete o qué? ¿Cómo habéis ido? Porque habéis bajado y ya no estáis aquí No había nadie Si estás leyendo esto es porque ya descansa mi alma para siempre Espero que mi sacrificio valga Al norte, en una cabaña de pastores Escondí una mini tarjeta con un viral Para el sistema informático El cual nos permite acceder como un usuario válido Una vez dentro necesitamos una serie de códigos El primero lo escondí en el centro de Durotard En la boca de un cañón enemigo inutilizado Que los dioses antiguos os protejan y a la Madre Padre En el centro de Durotard En el centro de Durotard ¿Vale? ¿Y ahí que tenemos que encontrar algo en un cañón? ¿En el centro de Durotard? 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 Dentro, si llegan si tenemos cojones de llegar Dentro hay un sobre Dime Népula ¿Vos vienen a lo más cercano? ¿Eh? No, 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 ya estamos en contacto Si nos matan al respawn más cercano. Encontraremos un sobre que nos va a llevar a la chuta del bacalao. Es decir, vete aquí y encontrarás otro sobre. Y este sobre te mandará allí. Esta es más cuerda de algo. El Gunnar me ha dicho que cuando lleguemos a los lavabos de la barbacoa que si no hay ningún sobre por ahí, que lo olvidemos. O sea, que imagínate la ruta que nos hace. Nos quejábamos de aquello pero... Por aquí arriba, donde estaban los francotiradores que nos han disparado cuando salíamos de ir a comer. Tiramos por abajo y subimos. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando ahí, eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si, me levantasco. ¿Qué dices? Ah, qué quidió que ahora se me pregunto algún momento. Flip. ¿Qué dices? No, 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 no. Gracias. Cuidado el Kyoko, están disparando allí. Gracias. 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 ¿Vamos avanzando o qué? Sí, ahora... Si no hay nadie, vengo contigo cuando estés allí. Gracias. 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No está descubriendo! ¡Ahora no está descubriendo! ¡Esperad lo que es nuestro! ¡Esta en toda la colina! Mira, tú mira la colina, parte en zeta. Esto se me hace un trago. Me está acabando la batería. No, 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 no. Vamos a subir, ¿no? Vale, vale, no está fuera, no está fuera. Lo veo, lo veo, lo veo. Arriba, arriba también ahí. Arriba, arriba. El hilo, el hilo, el hilo. Lo veo, lo veo. Hay que subir ahí, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, desplazamos. Slip, ¿estás por ahí? Slip. Slip. Alguien con slip, alguien con slip. El hilo, el hilo. Es una que vemos en el solo de los chiles. Es una que vemos en el mundo. Ya llegamos a la otra de los chiles. Es una que me sufrió. Ay, no es una que vamos a acordar. Ya veo. No te vamos a acordar. A ver. 8,9,9,9. No te van a acordar. No te va a acordar. No te caes. No te vas a acordar. No te vas a acordar. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tiro. Gira más lento. Gira más lento.